Muy buenas, Cazaloro, Cazotrofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a ver otros jueguecitos de WebNetip, que bueno, que como ya sabéis probablemente tenga un sorteito activo por twitter y si no estoy a punto de activarlo y básicamente estamos ante un platino que se puede conseguir en playstation 4 y playstation 5 con los 8 stacks, aunque todavía los 8 están no están activos, estarán, van a salir en todas las regiones del juego y se puede conseguir en todas pero hay que hacer una compra de las dos versiones de play 4 y de play 5, el juego simplemente consiste en saltar y caer de una plataforma a otra, tenemos que tener cierta habilidad, es un platino aproximadamente de 15 minutillos, si es verdad que hay que tener cierta habilidad, cuidado, parece que los trofeos en la versión playstation 4 no están saliendo por ahora, porque hay trofeos por conseguir puntos y trofeos por morir, es verdad que el juego todavía no ha salido, que el juego sale definitivamente mañana pero yo quería mostraroslo ya para que veáis un poco el funcionamiento y la dinámica y comentaros pues el tiempo que tardaría, no hay que hacer ningún tipo de racha, simplemente tenemos que morir creo que son 20 y pico de veces y conseguir 100 puntos en total, la suma de 100 puntos vale, así que no tengáis ningún tipo de problema porque lo vais a llegar a conseguir aproximadamente en 10-15 minutos o dependiendo de vuestra habilidad quizá en menos y bueno, y ya está, si os ha gustado darle a like, compartir, suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos, adiós ¡Gracias!